Es la alegría y sentimiento del dúo ¡Guerdas Perú! ¡Hermanos Victorino! ¡Calmita! ¡Roger Victorino! Amorcito nuevo quiero tener, un cariño nuevo quiero tener Pero no lo tengo por no llorar, porque la que tuve me pagaron mal Soy pasajerito en el amor, así solterito vivo feliz Si no me quisieras como yo soy, te diera la llave de mi corazón Un nuevo amor quisiera tener, que me quiera de verdad Y que sea sincera en el amor Amorcito nuevo quiero tener, un cariño nuevo quiero tener Pero no lo tengo por no llorar, porque la que tuve me pagaron mal Soy pasajerito en el amor, así solterito vivo feliz Si tu me quisieras como yo soy, te diera la llave de mi corazón Chay Nacho, Manacho, Oje Chayay, Ronald Victorino Si tu me quisieras como yo, te diera la llave de mi corazón No se engane, no se engane, no se engane ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!